El Juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán decretó que Karina Mendizábal, candidata a diputada por el Partido Demócrata Cristiano, PDC, continúe su proceso judicial en libertad. Mendizábal es acusada de los delitos de homicidio culposo y conducción temeraria, por un accidente automovilístico que ocasionó y en el que falleció un miembro del Cuerpo de Agentes Metropolitanos. No obstante, el creyente del caso pedirá que se incluyan videos para confirmar si Mendizábal estaba o no en estado de ebriedad. Hay indicios suficientes de la forma en que sucedieron los hechos y casi todas las instancias mediáticas tienen la información de muchos videos que andan circulando en las redes sociales, pero hacen falta los videos principales que cada una de las cámaras de la Alcaldía Municipal lleva en este lugar. El hecho ocurrió alrededor de las 12.30 de la madrugada del martes 16 de febrero sobre el Boulevard Monseñor Romero en la incorporación alrededor del conocido como El Principito. 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 El Principito.